hay al doblar esa curva mira cómo va, mira cómo mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira, mira que tremendos mira, mira, mira mira, mira, mira joder, 10 o 12 libo ahí 40 o 50 espectacular no había pasado ni un minuto desde que hemos dejado a la pieza espectacular que grande esto es mi auto no, no, ya no es el último que había vamos a ver en un minuto que no ha pasado un minuto a ver lo que ha hecho Dios mío, santo, en un minuto en un minuto se lo han comido entero en un minuto es espectacular es espectacular es que no ha pasado un minuto gracias por ver